Las muertes violentas en el Ecuador no paran. La ciudad de Manta amanece conmocionada tras la noticia del asesinato de Kevin Franco, un hombre de aproximadamente 28 años de edad, ocurrido la noche del miércoles 17 de abril en el barrio El Paraíso de la parroquia Los Esteros. El trágico suceso tuvo lugar en la intersección de la calle 118 y la avenida 106, donde Franco fue víctima de un ataque mortal mientras se encontraba en el interior de su vehículo. Según informes preliminares, individuos desconocidos acabaron con su vida de forma violenta. Una vez que las autoridades policiales concluyeron con los procedimientos en la escena del crimen, el cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense para la realización de la autopsia correspondiente. Además, pongan mucha atención, se reportó un vehículo en llamas en la misma parroquia, presumiblemente utilizado por los perpetradores del crimen para su movilización. Este nuevo episodio de violencia ha generado alarma en la comunidad manteña, sumándose a una preocupante estadística de muertes violentas en la región. En lo que va del año, les comentamos que se han registrado alrededor de 88 fallecimientos en los cantones de Montecristi, Jaramillo y Manta, lo que refleja la urgente necesidad de acciones para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir nuevos actos delictivos. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Siempre te estoy leyendo.